Bien, lo habíamos anunciado, está el profesor Luigi Pescarero con nosotros a esta hora. Agradecerle, mi querido profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nos salimos de la informalidad porque realmente el fútbol es la pasión de multitudes. Grupo E, profesor, a veces uno habla con el corazón y con la euforia, con el fanatismo. Pero por eso lo hemos invitado para analizar este grupo, que en principio puede sonar muy fácil, muy suave. No sé, el criterio es suyo, profesor. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Creo que la palabra fácil es... No todavía, no es aplicable, perfecto. Asequible sí, con muchas probabilidades, desde la estructura futbolística podemos pensar en que podemos tener algunas aspiraciones. Yo lo que veo es que existe mucha sumilitud con lo que pasó en Alemania. Suiza es muy parecido a lo que nos pudo presentar Polonia. Costa Rica es muy parecido a lo que nos va a presentar Honduras. Y el más duro, que era Alemania, Francia. Un campeón del mundo. Y lo veas Francia, ahí tenemos el grupo. Lo que veo es que Francia sí está un nivel por debajo de lo que era esa Alemania en ese momento, incluso siendo local. Yo no creo que Suiza sea menos de lo que era Polonia en ese momento. En ese momento, recordemos que en ese momento Polonia era el Bélgica de ahora. O sea, la sensación de Bélgica. Claro, claro. Polonia había clasificado a ese mundial invicto. Ahora, le pregunto, ¿es Suiza-Ecuador? Sí, sí. Es factible darle un resultado que nos permita avanzar en el mundo. Yo creo que las posibilidades están. Yo lo veo... El Suiza-Honduras, perdón, ¿el Ecuador-Honduras? Ya lo vimos en el último partido. En el último partido yo creo que me parece que el resultado lo llevaron muy bien Suárez y Rueda. Ya. Hicieron un pacto de no agresión. Se cometieron algunos errores, ganando nosotros el partido 2-0. Se cometieron algunos errores, o más bien, yo creo que pruebas que hicieron que Honduras nos empate ese partido. Cuando todos los veíamos que el equipo catalano era superior. Además que Honduras venía siendo goleado en ese partido amistoso. Y nosotros dijimos, bueno, si jugamos bien por acá y... Sin embargo, se iba ganando bien, se iba ganando tranquilo, se iba ganando sin muchas premuras. Se dejaron muchas licencias, muchos espacios en defensa. Insisto, pruebas, pruebas, pruebas que hicieron que ese partido se empate. Y el último partido de ese grupo, Ecuador, Francia. Francia es un campeón del mundo. Es una potencia. ¿No es fácil Francia? No, no, de ninguna manera. Por eso la comparación que usted hacía con el grupo del Mundial anterior. Sí. A ver, si bien es cierto, Francia clasifica por repechaje. Pero recordemos que a Francia le toca con España en el grupo inicial. Y clasifica solo uno. Hubo un solo partido que perdió Francia en esas eliminatorias, que fue con España. La campeona del mundo. Y el otro partido lo empataron. Por lo tanto, esos eran los tres puntos de diferencia que hubo entre uno y otro. El resto, todos ganaron los partidos. No es que Francia está como debilitado, periodísticamente. Y después le tocó el repechaje con un equipo como Ucrania, que también es duro, competitivo. Le tocó ir a jugar con unas temperaturas muy bajas en Ucrania. Ucrania lo sorprendió bastante a la contra, tuvo la oportunidad de ver ese partido. Pero después en Francia como que se igualaron. Tiene jugadores brillantes y eso es lo que hay que controlar. ¿Qué es para respirar, profesor, este grupo realmente? Tampoco es como para decir, no vamos a poder. No, no, no. Yo creo que es un grupo que sí nos permite ilusionarnos. Que nos permite no ser pesimistas. Y que desde el punto de vista futbolístico le va a permitir mucho al profesor Rueda y a todos los jugadores que están convocados o que están pensando en selección nacional en tener una idea de pasar una segunda vez. Que no implica estar confiados o ir confiados. No, de ninguna manera. No, no, yo lo tengo claro, eso los jugadores son muy profesionales y ellos lo tienen clarito. Pregunta, si en el grupo E asumamos Ecuador va primero, ¿con quién jugaría? Lo del grupo E de primero no recuerdo bien. Si quedamos segundo. Segundo. ¿Con quién jugaría? El segundo juega contra el primero del grupo F. Que es Argentina, Bosnia, Irán, Nigeria. Asumamos en el hipotético que Argentina. Esa es una... El segundo del grupo E, que es el de Ecuador, jugaría con el primero del grupo F, donde está Argentina, Bosnia, Irán, Irán. Tendríamos que analizar y estudiar mucho de lo de los cruces. Obvio. Porque no es siempre parejo EF, ¿no? Pero lo que tenemos ahorita, yo tengo en mente, es que el segundo del grupo E, que puede ser Ecuador, dentro de papeles podríamos hacerlo, es jugar contra el primer grupo F, que podría ser Argentina. Y de todos los grupos, ¿cuál es el más difícil así? Uf, el grupo Uruguay, Italia e Inglaterra, tres campeones del mundo. Uruguay, Italia e Inglaterra. Tres campeones del mundo, ahí. El único débil, entre comillas, sería Costa Rica. El único débil sería Costa Rica. Después el grupo de Alemania, donde está Portugal, también es un grupo complicado. Y el grupo dos, donde está Holanda, España, Chile. España, Chile, Australia. Exactamente. Ahí España, Holanda y Chile son muy complicados. Pero hablando de jerarquía y trayectoria, en ese grupo hay tres campeones del mundo. Profesor, agradecerle por haber estado con nosotros. Y siempre es bueno escuchar de gente muy entendida en la materia, por eso lo habíamos invitado hoy. Lo hemos invitado en anteriores ocasiones. Claro, nos salió bien la otra vez cuando estuvimos con Uruguay. Y lo que dijimos acá es que creíamos que Ecuador le iba bien contra Uruguay y así fue. Agradecido, profe. La paz se venga. Aquí hacemos la pausa comercial. Cuando regresemos estaremos con más para ustedes. No se vayan.